hola qué tal bienvenidos a prohibido rendirse aquí entrendiendo de nuestra tele internacional hoy desde reverso centro de diseño en la ciudad de bucaramanga cómo evitar fracasar en el intento cómo evitar fracasar en el intento esa pregunta me la hacen seguido y muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos a ese emprendimiento a eso que queremos hacer y lo primero es evitar evitar que evitar a las personas y a los lugares que no nos ayudan a avanzar esas personas y esos lugares que nos afectan que nos generan tristeza preocupación que nos estresan porque hay lugares que nos estresan hay lugares donde no nos sentimos cómodos después de más de 15 años de estar trabajando en un mismo lugar cuando yo llegaba a los dos los lunes a la oficina yo sentía que me atacaban en serio en serio yo sentía una muy mala energía en ese lugar y dije tengo que irme de acá cuando pasé mi carta de renuncia me sentí liviano y todo empezó a cambiar muchas veces tenemos nosotros que irnos alejarnos de esos lugares de esas ciudades conozco gente que ha tomado la determinación de irse de su ciudad porque la ciudad no los deja avanzar y hoy sus vidas son totalmente diferentes por eso tenemos que evitar a las personas y a los lugares que nos frenan que no nos dejan avance a avanzar hacia nuestro propósito y número dos tenemos que ignorar ignorar que ignorar los malos comentarios ignorar a la gente que habla mal o que dice cosas que no son ciertas porque no conocen la realidad solamente nosotros cada uno de nosotros conoce por lo que está pasando cada uno sabe por qué no ha podido tomar esa decisión determinante en su vida tenemos que ignorar los malos comentarios las críticas esas críticas destructivas esas críticas que no nos ayudan tenemos que ignorar las tentaciones esto es bíblico la palabra dice que debemos que salir corriendo debemos salir corriendo de la tentación no es tirarnos de los más fuertes y los más valientes y enfrentarnos a ellas porque lo más seguro es que la tentación nos gane por eso tenemos que ignorarla totalmente enfocarnos en eso que queremos en ese propósito en ese objetivo que queremos lograr es muy sencillo a veces decimos que es complicado claro si no aplicamos los principios va a ser difícil pero si usted cumple estos dos que son básicos evitar esos lugares y esas personas que no lo dejan avanzar hacia el propósito y dos ignorar las críticas las personas y por supuesto esas tentaciones que nos frenan va a ser mucho más fácil recuerden que me pueden seguir en las redes sociales arroba soy quique ramírez para mí es un gusto estar con todos ustedes aquí entre indiando de nuestra tele internacional